Bueno, doy primero las gracias al Consulado de Perú por habernos ayudado a gestionar esta muestra, que llega esta muestra desde Lima. Esta es una muestra itinerante que su primera, digamos, exposición fue en San Francisco en el 2018 y luego en el 2019 en Lima, en el contexto de la Feria de Arte a Lima y luego iba a venir el 2020 para aquí, pero fue cancelado por la pandemia y la hemos vuelto para la celebración del Bicentenario, pero la hemos vuelto a gestionar y hemos tenido el apoyo del Consulado Peruano y de la Fundación del BBVA y del Centro de Estudios de Ellison en la Universidad de Florencia, de Marte Campi, le doy las gracias también por habernos ayudado a traer esta obra, que es un diálogo plástico sobre la obra de Jorge Eduardo de Ellison, que lo reconocemos como uno de los poetas más importantes del siglo XX de Perú, y un artista multifacético, artista plástico, y es una obra que, digamos, que a partir de nuestro trabajo estudia su legado. Maravilla. Después de Milán, ¿cuáles serán las otras ciudades donde se presentará esta muestra? Esta muestra tiene un carácter itinerante, va luego a Florencia y luego va a Roma, mayo Florencia, junio en Roma. ¿Más información donde podemos conocer sobre la muestra, redes sociales? Está en redes sociales, en nuestras respectivas redes de Nani Cárdenas y Licente Strems, también en las del Consulado y en las de, supongo, el Consulado de Florencia y el de Roma. Seguimos con nuestras entrevistas aquí en la ciudad de Milán, en el Consulado General del Perú de Milán, me encuentro con Nani Cárdenas, con esta muestra maravillosa, mitad ceniza, mitad latido, que está conquistando Europa, bueno, y la capital de la moda. Cuéntenos un poquito más sobre esta muestra, que, como lo ha dicho su colega, es itinerante, una muestra que estará en varias otras ciudades. Así es. Esta muestra se inició en el año 2018, en la ciudad de San Francisco, California, y luego fue a Lima y fue a Arequipa, en el Perú. Y luego planeamos hacerla en el 2020, aquí en Milán, y seguir una gira, digamos, por Florencia y por Roma, que recién ha visto la luz. ¿Cuál es el mensaje que tiene esta muestra, llena de poesía también? Sí, la muestra es un homenaje a Jorge Egilson, y ha sido trabajada haciendo eco con la poesía de Jorge Eduardo. Maravilloso. A los peruanos, que es la comunidad más grande que tiene aquí la comunidad latina, ¿qué le dice usted, un mensaje para ellos como peruanos residentes en Italia? Que lean poesía, que conozcan a Egilson y se maravillen con su obra. Que vengan al consulado y que vengan a ver esta exposición, donde le hacemos un homenaje a Egilson, y que conozcan un poco del arte contemporáneo que se hace en el Perú. ¡Gracias!